El entrenador dijo que teníamos que correr 5 kilómetros Mi amor, te traje unos mangos ¿Es en serio? ¿Es en serio, networking? De verdad, tú me traes mangos a mí ¿Tú sabes que yo estoy a dieta? Tú me sabes que yo estoy a dieta Y tú siempre con tu estupidez Siempre, todo el tiempo, durmiendo las cosas Delante de mi amiga, ¿es en serio? ¿Es en serio? Qué vergüenza, de verdad, que me da vergüenza Me da una vergüenza que yo tenga un novio tan estúpido Que ni siquiera sepa pensar, en serio De verdad que estoy cansada ya Estoy cansada ¡Ahora, por favor, Miki, lárgate de mi vista, lárgate! Yo lo que le he defendido Y qué mango Y qué mango No, pero hay que tener parte de eso No te burles tampoco de mí Bueno, pero ¿y esa vaina? De verdad que ni yo sé que yo hago como así Eso fue rarísimo, Dios mío Ya me estresó la mañana Yo estaba concentrado en el ejercicio Pero yo creo que hasta me voy a ir Porque Vamos a seguir corriendo y no Vamos Y otra gente Juega, loco, loco, loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco A ti, loco ¿Te ayudo? Ya ¿Qué fue? ¿Qué fue? Nada ¿Qué vienes para acá, prima? ¿Estás con usted? ¿Y por qué? ¿Tú? ¿Ahí estás ahora? ¿Qué pasó? No, no ¿Tú sabes? No estoy trabajando Y Estupando la novia mía Que tú no estás trabajando en el equipo Pero tú Óyeme Tú puedas estar trabajando Metido en una computadora Y yo no sé Yo no sé ¿Qué tanto que pasa en una computadora, loco? Eso es mi trabajo Pero Yo Yo Pide llevarle No 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 Loco, jefe Por eso Se viene Porque Y que cuando tú comienzas Con su gavía Diga ¿Por qué hablas de una rica? ¿Qué es lo que te vas a decir? No 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 es nada No es nada grave Sino que Le llevé desde estúpido Le llevé uno mango a la novia mía Y Y Me Casi Casi Me termino Y tú sabes que ella Es todo Ni en sueño Yo voy a tener otra novia Así Porque ella Una como Así de Alteradita La misma cosa esa Por eso Por eso Mira Tú vas a seguir así ¿Tú vas a seguir? No No hable así de ella Porque tú sabes que ella es buena No hable así Ay Dios mío Niki Niki Tú Tú no eres más idiota Porque tú no eres más grande todavía Oye Una mujer así Por lo único que está contigo Es por beneficio Sí Te apuesto yo Que si tú le pasas dinero Ahí de una vez Ya lo coges Sin ningún problema Y si no hace ese show Es que Pues bueno Yo nada más De ella Son mil dólares Semanales Eso no es nada Casi nada Casi nada Pero tú ¿Usted es lo que Lo está manteniendo a ella? No Porque eso no es nada Mira Te voy a ser sincero Las mujeres como ellas No le hacen caso A jóvenes A tipo como yo Así nunca Ni en los sueños ¿Me entiendes? Por eso Que tú tienes que entender Que eso está bien ahí ¿Me entiendes? Y yo fue de idiota ¿Me entiendes? Como yo voy a llevar de mango Yo te voy a dejar de cosas caras A ella Porque ella solo merece ¿Verdad? Mira Mira Pero tú como que eres tú No me gusta tratarte así Pero tú como que te lo mereces Tú 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 lo haces como de maldad Tú como que de maldad Que lo haces Hoy día lo que pasa Ustedes nunca van a estar bien Entiéndelo ¿Por qué? Entiende Oye Escúchame Entiende Porque Esa mujer Es de otro estilo de vida Muy diferente a tuyo Entiéndelo Ustedes no son compatibles No pueden estar juntos Porque ella es agua Y tú es aceite No pueden estar juntos Pero ¿Por qué tú lo dices? Porque Es que yo Mira No Yo no estoy con eso Yo no voy de acuerdo con eso Mira No A mi favor Zapatátame de mi casa A mi favor Pero ¿Por qué? Ah Está bien Vete ahí No Que la estupidez tuya Como que no quiero Que se me contagie No te vuelvo a visitar Está bien No Cuando te hice Te puse un rato Un poquito Un poquito La idiotez Que yo creo que Solo hace entre otros años Tú vienes y hablamos Pero mientras Lárgate Me di ahí Que me dan dolor de cabeza Tu merograma No da Y que tú estás como loca Un idiota Por neto Es que le pasan las cosas Por eso Que le pasan las cosas Vamos 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 Quiero ver En fin La culpa de la cara Qué clásica Ay 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 Qué descanza Ay Corrimos más de los 15 ¿Verdad? Claro Ay Yo estoy súper cansada Yo no sé Sí Pero estamos Ya Claro Con día Ay Y dime ¿Qué vamos a hacer Esta tarde? La fiesta Yo te dije Que teníamos una fiesta Ay La fiesta es Hoy Ay No sé qué ponerme ¿Qué será que me voy a poner? Tengo Pero el conjunto El conjunto Que tú compraste ¿No te acuerdas? Yo le pago en chen Ah sí El que me pagó El Mi nobel ¿Sabes? Te voy a decir una cosa En la fiesta Van a ir Mis amigos Y Y algunas Familias mías Que no se le ocurra El no visito Tú yo le dije Para allá No No le gusta salir Como quiero Ahí sí Es verdad Que tú y yo También Yo le voy a poner Claro Le voy a decir Que tengo una fiesta Y que Él no puede Ni siquiera Aparecerse por ahí Bueno Pero yo no entiendo Por qué tú estás Con este tipo Este tipo es rarísimo Yo estoy con él ¿Tú sabes por qué? Porque el que me paga Todas mis cositas Es él Pero Tú sabes Que él Es demasiado ¿Cómo te digo? Una persona Que es manejable Yo lo manejo A lo que yo quiero Y además Ni siquiera Ni siquiera Un besito ¿Le van? Bueno Está bien Que te pague la vaina Pero eso De aparecer Te ves así De la nada Así Adelante de la gente Ay no Dime Vas a pasar La vergüenza Si me han hablado Morita Que me cuida Déjame entrar a la casa Ya Nos vemos Bye Sí, cinco mil dólares Para ahora mismo No, a mí no me des cuentos Esta es tu única solución Para arreglar las cosas conmigo Para arreglar el desastre Que tú hiciste ahorita Ahorita Exactamente Te espero entonces Sácalo donde sea No tienes excusa Porque tu papá Tiene mucho dinero Pídeselo a ellos Y resuelve conmigo Lo necesito Porque voy para una fiesta Y voy a resolver conmigo Muévete Te doy máximo una hora Para que me traigas ese dinero Porque lo necesito Bye Ya tengo el dinero Ya tengo el dinero Para ver Con mis amigos Pero señorita Quiero que me hagan Amiga ¿Ya estás listo? Hola, mañana Como que Estaba llamando a esperar Pero allá Mi hermano Ok, que hagan esto todo Mi amor Vámonos Y ya estoy listo Te traje el dinero Que nos vamos Dame el dinero No me iré No me iré Espérate, espérate Sabe lo que yo te hablé A ti, ¿verdad? Claro Este problema Yo solo voy a llevar ¿Cómo que yo no voy Mi amor? No va Como una pareja Recuerda Yo te dije No, no, no Recuerda lo que yo te dije Para que tú soluciones Las cosas Tú me darás Los cinco mil dólares A mí Y yo me voy a ir Con mis amigos A divertirme Eso por lo que acordamos Para eso Porque yo te llamé A ti Ok Para que me dieras Los cinco mil dólares Ya escúchame Déjame hablar a mí Ya, yo no estoy contigo O sea Yo no estoy de acuerdo Con eso La pareja se trata de dos Tú no estoy de acuerdo Con eso Tú sabes lo que yo voy a hacer Si tú Te pones en esa actitud Sí, está bien Tú vas a terminar La relación Tú me lo has dicho Cientos de veces Pero Recuerda que la relación Es de dos Y yo no estoy de acuerdo Con eso Con que tú salgas sola Claro que de dos Tú me das el dinero Y yo me divierto Con mis amigos Lo siento mucho No puedo así Y no puedo continuar En una relación Donde tú no me respetas Donde tú No valoras lo que te doy Donde tú No Tú solamente Veo que presentas interés Conmigo Bueno, te estás cortando Esto Yo no sé Tú estás terminando conmigo Tú sabes lo que es Estar El privilegio De estar con una mujer Como yo Tú no sabes Estoy terminando contigo Pero te es el cormo De verdad que hay gente Que no se pone en su lugar Estoy terminando contigo Porque eres Dame el dinero Ve Estoy terminando contigo Porque eres muy materialista Y superficial Así que Hasta luego Que termines bien Que te vaya bien en tu fiesta Y que tengas una buena vida Gracias por enseñar Me he aprendido mucho Y seguiré aprendiendo Tú lo que eres un estúpido Y un Un estúpido Bueno, mana Mana, tú te dejas Te terminas de este No, pero hay que tener paciencia De verdad que mira Mana, no vamos a parar ¿Qué cierto? ¿Tú no tienes dinero? ¿Tú no tienes dinero Para aportar? Pero somos amigas Pero yo te hablé Que es aportable ¿Tú no tienes dinero? ¿Tú no vas? Mira, Emma Bye Verini Cuenta cosa Yo no tengo Ay, tío De verdad Que este señor Es un hipócrita Ay, tío Me terminó el Ay